Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Ya sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Y dale, métele, solo por caprichos, métele Motívate, agárralo con tu mano y verás que es algo sano Dale palante